La vida es así, la vida, la vida es así, la vida La vida es así, llena de encantos y de emoción Es un bosque, un río, lluvia, viento y sol Es el vuelo de una paloma, es el canto de un griseñor Y una flor que se abre en el centro de tu corazón La vida es así, la vida, la vida es así, la vida La vida es así, llena de luz, llena de color Es el campo, el pueblo, tu ciudad, tu nación Es el mundo, es el universo, un lugar en tu alma y tu voz Una flor que se abre en el centro de tu corazón La vida es así, la vida, la vida es así, la vida La vida es así, es la alegría y es el dolor Una flor que se abre en el centro de tu corazón La vida es así, la vida, la vida es así La vida es así, la vida, la vida es así Los vasos sanguíneos de un cuerpo humano Su superficie, 700.000 metros cuadrados Su longitud, más de 100.000 kilómetros Siete veces el diámetro de la tierra Y cada día, 100.000 latidos del corazón Para propulsar y mover la sangre que circula por ellos La sangre, es decir, la vida La sangre, el plasma sanguíneo y 5 millones de glóbulos rojos 700.000 glóbulos blancos Y 300.000 plaquetas por milímetro cúbico ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Vamos! ¡Ah! Todo en orden, teniente Desde la tercera edad ¡Un poquito más deprisa! Un poco de respeto con los viejos trabajadores, ¿eh? ¿De acuerdo? Tiene razón Emo, para estar tan gordito no pareces muy animadillo A mí, el gas carbónico que transportamos me mata Me siento muy oprimido Mira qué mal respiro Pues yo me siento muy bien Pues hija, yo prefiero transportar oxígeno Es tan puro Por favor, un poco de paciencia Estamos llegando al pulmón ¡Ay! ¡Me hace cosquillas! A mí no me gustan esos niños ¡Lárgate, bicho! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! 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 No sabía que esos bichos fueran peligrosos Pronto aprenderás, hija mía, a desconfiar de los extraños De todo lo que no seas tú misma, afortunadamente nuestra policía vigila Ya no hay nada que ver, a trabajar, circulen, circulen Circulen Estos pulmones son un aburrimiento Ya verás como pronto tendremos aire puro oxígeno y te sentirás feliz, Emo ¿Qué? ¡Qué bueno es el oxígeno! ¡Qué bueno! ¡Gol! 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 no es viva tiene razón hacer cuatro mil veces al día el mismo trayecto es un aburrimiento no a mí no me aburre hacer eso durante 365 días dos días son muchos días oye no serás tú del sur de la médula por casualidad y no llegarás a vivir mucho tiempo y yo también son cosas buenas no crees qué buena pinta se necesitan provisiones de azúcar llamando a las células nos falta azúcar en bien reservas ha sido yo quien ha hecho eso por supuesto que no pequeña todo el sector está así nos hace falta azúcar corto hay que ver esos jóvenes que hay imprudentes carecen de la menor organización en mis tiempos sabíamos arreglarnos las bien en fin vamos llamando al almacén llamando al almacén envíen reservas de azúcar no 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 Os voy a dejar, muchachos Mi viaje se acaba aquí Ya ha llegado mi hora Pero no os pongáis tristes Este es nuestro destino Cien días de vida Ciento veinte a lo sumo Es toda una existencia Y el bazo es nuestro lugar de reposo favorito Oda, me parece compadre que voy a hacerte compañía Yo también Y yo también Si, y yo también Pero que va a ser de nosotros Si todos nos abandonamos Si casi ni podemos todos con el trabajo Sabes cuantos de nosotros Vuelverán a hacer dos millones por segundo Dos millones por segundo Maestro, le queremos tanto Le vamos a echar mucho de menos Si, nos encantaban sus consejos Y opiniones Sois muy amables Pero volveré Os lo prometo Adiós, muchachos Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Atención Exceso de gas carbónico Orden de acelerar la respiración Ánimo ¡Valor! Vamos hacia el pulmón Nos vamos a librar de todo esto ¡Vamos! ¡Vaya! Nada que señalar, teniente. Ya empiezo a cansarme, chicos. Además, me falta oxígeno. A ver, vosotros, estáis aquí para trabajar y vuestra misión es la del transporte. ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Ah! ¡Mira esta carga! Yo, en verdad, tengo razón. No creo que seamos bestias de carga. Ateneremos el ritmo. Eso hará reforzarnos. Es inútil. Nos las arreglaremos sin eso. Servicio de limpieza. Ya vale. Está bien. El pulmón ya no está lejos. Lo conseguiremos. Activad la circulación. ¡Venga! ¡Vaya! Grupo sospechoso. Envíen una patrulla urgente. ¡Venga! Llamada a las unidades del sector. Elementos sospechosos. Solicitamos intervención inmediata. ¿Eh? ¿Quién es usted? Sea quien sea. Su identificación, por favor. Me gustaría ver su tarjeta HL. ¡Ah! 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 ¡Microbios en el sector! ¡Acudid rápidamente! ¡Acudid rápidamente! ¡Acudid rápidamente! ¡Vamos! ¡Ay, joder! ¡Ay, ay, ay! ¡No tiréis! Podríamos herir a los nuestros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien, muchacho? Pues claro, las he visto peores. Esos miserables no dan la talla pura rutina. Operación terminada con éxito. Envíen servicio de limpieza. Se acabó, deprisa, por favor, circulen. Se acabó, circulen. Adiós. ¡Hasta la vista! ¡Venga! ¡Chis! ¡Ah! ¡Chis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No hay que perder tiempo! ¡Hay que aprovecharse de su fatiga! ¡Vamos! 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 ¡Deprisa una vez! ¡Ahhh! ¡Me cierren de las aguas! ¡Hecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡¡Vamos! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Cuidado! ¡Nos atacan! ¡Interferón de la célula 4717! ¡Nos han atacado unos virus de la gripe del tipo B! ¡Transmitan información! Ahora mismo lo hago. ¿Qué ocurre ahora? ¡Ay, ay, ay! ¡Interferón de la célula 4714! ¡No dejan de atacarnos! ¡Transmitan información! A todas las células. Mensaje a todas las células del sector 4000. ¡Orden inmediata de movilización! ¡Vamos! ¡Ataque de virus tipo B en nuestro sector! ¡Todas las defensas anticuerpo a las líneas de protección! ¡Oiga, la policía! ¡Oiga! ¡El 17 de la policía! ¡Nunca están cuando se les necesita! ¡Pregunto por la policía general del cuerpo! ¡Vamos, deprisa! ¡Nos necesitan! ¡Vagonetas macrófagas al sector 7! ¡Oiga! ¡Vagonetas macrófagas al sector 7! ¡Nosotras, señora! ¡Nosotras nunca hacemos nada emocionante! Pues claro que sí. Sois muy útiles. Mirad, sin vosotras, la circulación hace un momento podría haberse bloqueado por completo. ¿No habrían ido por otra vía? En cualquier camino tendremos siempre necesidad de vosotras. Creedme, amiguitas. Os lo aseguro. ¡Hasta la próxima! Policía general del cuerpo. ¡Llamo a la policía general del cuerpo! ¡Pero bueno que estarán haciendo eso! Aquí la teniente Kira de la policía general. Le escucho. Vaya, ya era hora. Ya he observado que no está nunca en su puesto cuando la necesito, ¿no? Aquí celula 4715. Invasión viral en el sector. Vayan pronto. Aquí el capitán Pedro. Mensaje recibido. Ya vamos. ¡Rápido! Preparados. ¡Listos para el ataque! ¡Rápido! ¡Rápido! Orden a las células fagocitarias que procedan a la destrucción inmediata. Pero bueno, ¿qué esperáis vosotros para intervenir? ¿No os dais cuenta de que la situación es seria? No hay un momento que perder. Tú y tu infantería polinuclear estableceréis contacto con el enemigo y a mi señal atacáis. Usted, teniente, con las unidades linfocitas diríjanse hacia arriba y lance sus paracaidistas anticuerpos. Nosotros y la artillería láser nos quedaremos de reserva. Demos nuestra posición al alto mando. Bueno, ahora en marcha. Los polinucleares, adelante. Y ninguna piedad con esos sanguinarios. Se permite en toda clase de tretas. ¡Adelante! ¡Adiós! 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 Sí, coronel, hemos identificado al enemigo Son virus de la gripe tipo B Lo haremos lo mejor posible para acabar con ellos Son viejos conocidos nuestros, sabemos cómo combatirlos Estamos vacunados Bien, buena suerte, capitán Bueno, le toca a usted, teniente Su misión es proteger a las células que permanecen intactas Para que el enemigo no pueda atacar y multiplicarse Comprendido, capitán A todas las unidades de intervención Operación anticuerpos, código conocido Objetivo, protección de las células intactas Llamando a los anticuerpos Jefe Metro, ¿sus tropas están dispuestas? Supongo que bromea Vaya una pregunta tonta Están dispuestas de sobra Con el tiempo que hace que estamos esperando que pase algo Basta, Metro No es momento para quejas Le ruego que responda claramente a las preguntas que le hago Su misión, proteger a las células ¿Sus defensas son las apropiadas para ese enemigo? Están entrenadas para combatir Entonces, adelante Adelante, seguidme Nos toca a nosotros Vamos a divertirnos un poco ¡Al ataque! ¡Gracias! ¡Buenas y minerales! Segúteme. ¡Ya estamos aquí! ¿Qué tal por su sector, teniente? Vaya, podía haber sido mucho peor, mi capitán, pero ya lo veo usted. Rutina. ¿Noticias, teniente? Su multiplicación es demasiado rápida y nuestras tropas comienzan a debilitarse. Necesitaríamos refuerzos para poder contenerlos. Nos las tenemos que arreglar nosotros solos, teniente. El cuartel general nos ha confiado esta misión y no podemos defraudarles. Sí, capitán. Y lo conseguiremos. Solo es una lucha callejera. De todos modos, aconsejo la mitosis. Eso duplicará nuestras fuerzas. Que su unidad esté dispuesta, teniente. Y suerte. Preparad artillería de entretenimiento. A todas las unidades polinucleares. Orden a todos los que puedan romper las líneas enemigas y hacerlas retroceder. Ejecución inmediata. A todas las fuerzas de policía. Glóbulos blancos, polinucleares y linfocitos. Operación a mitosis cuando yo lo diga. Ejecución. No perdamos más tiempo. Desdoblamiento. Y ahora, ¿qué esperáis? ¡Adelante! ¡Adelante! Trayo láser con toxinas, pero apuntad bien al enemigo. Y cuidado con los nuestros. No lloréis, lo estoy. Así es la vida de un glóbulo blanco. Después de todo, es apasionante, pero breve. Y se renueva continuamente. Nos volveremos a ver, seguro. ¡Circulen, circulen! ¡Se acabó! ¡No hay nada que ver aquí! Ya me encuentro mejor. La vida es así, la vida es así, es la alegría y es el dolor, una flor que se abre en el centro de tu corazón. La vida es así, la vida es así, es la alegría y es la alegría y es el dolor.